Música Estamos con Carlos Amodeo, hola Carlitos como te va, buen año Bueno, buenos días, buen año para todos los camioneros Bueno Carlitos, captación de jugadores, contame Si, comenzaron las pruebas, si bien empezamos a entrenar lo que la semana pasada ya hace 10 días a nivel nuestro Hoy empezamos las pruebas generales, mucha cantidad de asistentes Yo les decía a los chicos que cuando empecé hace 3 años no era esta cantidad Hoy calcula que de una sola categoría habremos probado 80 chicos de la categoría 2000 Y otro tanto 98, 99 Bueno, tratamos de filtrar y yo creo que entre tantos que nos quede uno o dos es importante Se subió tanto la vara que los chicos que se vendrán a probar a partir de la semana que viene Tienen que venir con el pase en su poder Si, eso es bueno que lo largo Nosotros estamos en una competencia casi elite, no es cierto Nos falta llegar a lo de primera que algún día estoy con seguridad que el club lo va a cumplir, ese sueño Estamos en Nacional B con Argentina, Chacarita, Chicago Y tenemos, como vos decís, una vara alta Entonces, como comunicado pensamos que tenemos que venir los chicos con pase de primera B, Nacional B o primera A No es esto elegir ni eliminar Sino simplemente subir la vara y mejorar la calidad de cada una de nuestra categoría La última, contame lo que va a pasar a partir de la semana que viene con las pruebas, los horarios y los días Si, vamos a posponer un día, ya que es feriado Vamos a tener las pruebas el miércoles a partir de las 8 de la mañana 98, 99 y 2000 El jueves vamos a tener de las 8 de la mañana 2001 y a partir de las 9 2003 Y el viernes a partir de las 8 van a ser 2002 y a partir de las 9 de la mañana 2004 O sea que los tres días son miércoles, jueves y viernes Bueno, seguir probando y seguir tratando de captar jugadores Bueno, Carlitos, del 19 a la tarde hablamos más adelante, muchísimas gracias Sí, hoy con los chicos, el otro, tenemos tiempo todavía Gracias a ustedes y esperemos tener mejor año que el pasado que fue exitoso ¿Mejor todavía? Mejor, tenemos que provocarlo Carlos Zamodero